Se ha corrido la séptima etapa de la Vuelta a España con victoria para el español Jesús Herrada, quien fue el más rápido en la llegada a Cisterna donde se impuso en un sprint reducido por delante el italiano Samuel Batisela. El vencedor de la etapa salió de una fuga que se formó en los primeros compases y que llegó hasta el final. Por su parte, el belga Renko Evenepol conserva la camiseta de líder. Aquí les dejamos las clasificaciones. Recuerde, somos talentos inmanos y hay más.